qué tranza banda hoy les traigo un nuevo vídeo aquí para el canal y la verdad es que hoy ando triste amigos así es porque esta hermosa imagen del mapa purgatorio se va a ir al barranco es como si esa tirolesa la cortaran y se cayera la esta morra que lleva el panda y si el maxim se resbalara ahí al barranco amigos y ustedes van a decirme pero porque fresco pues bueno este modo purgatorio tras unas noticias que he estado viendo tanto en páginas de free fire como en cuentas de youtube de otras regiones dicen que el mapa de purgatorio va a ser eliminado ya no va a haber más brasilia ya no va a haber más central estas caídas que para nosotros eran épicas en su momento y que nos llenaron de alegría y felicidad ya no habrá más podría ser el fin de purgatorio y pues bueno para yo explicarles esto voy a dejarles esta partida de fondo en modo clásico no es así como una gran partida verdad pero pues sirve para para yo poderles explicar qué es lo que está sucediendo y el porqué de todo esto como ustedes se dieron cuenta en las recientes actualizaciones ya este el juego empezó a pesar más de más de un giga con todo y la descarga de ropa y el mapa de purgatorio así es ya teníamos que descargar el mapa de purgatorio cuando en las actualizaciones pasadas esto no era así ya que voy con todo esto el juego se ha hecho más pesado cuando la idea del juego al principio era hacer un juego ligero para que todos pudieran jugarlo pero tras cada actualización van implementando más cosas nuevos modos de juego y esto hace que el juego sea más pesado ahora bien sabemos que el mapa kalahari estaba presentado como en una cuarta parte del mapa real o incluso que será una sexta parte del tamaño del mapa real a que voy con todo esto amigos es que si dejaran el mapa de purgatorio bermuda y kalahari sería un juego de aproximadamente dos gigas o quizá un poco más y pues como saben ya de por sí hay muchos problemas para esas personas que tienen celulares de gama baja e incluso algunas personas con teléfonos de gama media no les corre tan bien el juego entonces es por esto que yo creo y bueno esto es más que nada es mi opinión es que arena no quiere que muchos de sus jugadores dejen de jugarlo porque pues obviamente sabemos que esto es un negocio para ellos y pues no les convendría que muchas personas dejaran de jugarlo entonces por eso es que el mapa de purgatorio va a desaparecer y como según tengo entendido creo que se podrá jugar en cierto horario así como han hecho con otros modos de juego como en algún momento era ráfaga que estaba disponible creo que solo los lunes o algo así entonces así mismo va a ser con el mapa de purgatorio y no sé si vaya a estar en clasificatoria en cierto horario o si ya de plano lo vayan a quitar del juego pero estas son las noticias que han llegado últimamente y que han estado tomando relevancia en estos últimos días antes bueno previamente a la actualización que se dará el 25 de febrero de este mes de este año pues del 2020 ay que cosas digo hermano y pues bueno amigos neta que para mí esto es muy triste porque yo recuerdo todas esas caídas en brasilia cuando me metía a modo clásico a jugar en solo versus squad cayendo aquí en brasilia o en central o cuando jugaba incluso en clasificatoria para perder puntos y los perdía lo desgraciado entonces pues si es algo que duele amigos porque todos los recuerdos con los amigos que vimos como se inició este mapa y saber que ahorita probablemente lo eliminen pues si si está recio amigos entonces estas son las últimas noticias de acerca de esto quizá el mapa purgatorio lo quiten o quizás solamente lo quiten esta actualización y lo vuelvan a poner porque tampoco creo que vayan a meter clasificatoria en el mapa de kalahari luego luego la verdad es que no sé pero pues ya tendríamos que esperarnos al 25 para ver todas esas novedades y pues eso es todo amigos espero que les guste este video y ahí pongan una F gigante en el chat en los comentarios para que garena lo vea y no quite purgatorio nunca en la vida porque es feo amigos es muy feo brothers ver como ese mapa ha crecido me estoy poniendo sentimental y no quiero llorar amigos así que mejor hasta aquí les voy a dejar el video suscríbanse y dejen su respectivo like cámara banda chau 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 chau